En los primeros días del mes de diciembre, en los locales de los diversos mercados, comienzan a verse figuras representativas de las festividades navideñas. Primero es el nacimiento, esperar que es el nacimiento al 24 de la noche para amanecer el día 25. Primero son los nacimientos que son todos los... Lo que es el nacimiento, José y María, los tres reyes magos y todo, la mula y el buey, las casitas, los pesebres, todo eso va para el nacimiento. El 24 de diciembre es la nacida y empezando el primero de enero con lo que es la vestida de niño Dios, las sentadas que le decimos, hasta el 2 de febrero, que es el día de la candelaria, que terminan las vestidas de niño. Clientes se acercan a comprar los nacimientos completos o únicamente lo necesario, dependiendo de lo que tengan en casa. No, todavía lo voy a empezar a hacer, ya tengo lo demás, menos el nacimiento, es que lo voy a empezar a hacer, por eso vine a comprar eno. Es una tradición ya de años que hacemos. Existen nacimientos para todos los tipos de gustos y presupuestos. De lo más barato podría ser hasta de 100 pesos. Y ya el nacimiento y aparte lo que es los animalitos y todo, lo que lleva como unos 200 pesos. Y el más caro que sería de 1.500, 1.800. Doña Cristina tiene 30 años vendiendo en el mercado viejo de Tuxtla y 12 años vendiendo imágenes religiosas. Nos cuenta que para las sentadas de niño Dios, buscan vestidos de los santos más conocidos. Al vestir un niño, pues piden ropitas de algunas imágenes, que es el niño de Atocha, de Juan Diego, de Sagrado Corazón de Jesús y otras. Pese a que existen quienes tienen gusto por vestir al niño Dios como futbolistas o con trajes de chiapaneca, en el caso de las hermanas Chávez, no tienen disponibles ese tipo de artículos. Con imágenes de Christopher Canter, Paraleta Chiapas, Carolina Castillo.